¡Gracias! La navaja, el percebe y para ligar todo esto vamos a poner un poco de gelificante de agaragar, que es de alga y después un poco de pimienta negra y un poco de romero. Bueno, aquí tenemos dos dedos de agua en una cacerola donde hemos infusionado unos granos de pimienta verde y el romero y en el cual, y un poco de sal evidentemente, y en el cual vamos a introducir el marisco simplemente para que o bien se nos abra o bien se nos cuezca en su justo punto. La gamba con menos de un minuto prácticamente tenemos suficiente. Ahora ya podremos incorporar los percebes. Vamos a proceder a descascarillar el marisco. Bueno, aquí ya tenemos el caldo de infusionar, el marisco. Le hemos añadido siete placas de gelatina. Está a temperatura 40-45 grados, está perfecto. Y aquí tenemos ya, acabamos de descascarillar el último marisco, que es plana-baja. Y vamos a proceder a montar el plato. Ponemos la gamba, un poco de cala, ir introduciendo dentro. Y vamos a cubrir justo con la infusión. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser introducirlo en la nevera. Con media hora, tres cuartos habría suficiente para que todo esto nos quedara ligado. Ahora, para hacer la espuma, lo que hemos hecho es, en parte de caldo de la cocción, introducir seis gramos por litro de agargar y dos placas de gelatina. Hemos sometido a ebullición. Hay que dejar enfriar. Lo introduciremos dentro del sifón y ya podremos montar el plato. Ya tenemos prácticamente solidificado lo justo para que nos aguante y nos dé sabor a todo el conjunto. La espuma. Serviremos muy frío en un recipiente con hielo. Y ya podremos servir a mesa. Gracias. 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 Gracias.